Cada día hay algo nuevo para ti El Señor quiere llevarte a nuevos niveles cada día Solo entra en su intimidad Y dile Señor límpiame a cada instante Ayúdame a ser diferente Pero toma tu decisión en hacerlo Levántate y adorale al Señor Una gota de tu sangre sobre mí Una gota de tu sangre sobre mí Una gota bastará para limpiar mi corazón Una gota de tu sangre sobre mí Una gota de tu sangre sobre mí Una gota de tu sangre sobre mí Una gota bastará para limpiar mi corazón Una gota de tu sangre sobre mí Yo te pido que me lleves junto a ti Yo te pido que me lleves junto a ti Yo te pido que me lleves junto a ti Yo te pido que me lleves junto a ti Porque hoy quiero cambiar este duro corazón Una gota de tu sangre sobre mí En estos tiempos el Señor está levantando cantores y salmistas proféticos Que traigan cada día Que traigan cada día un rema de Dios para el pueblo del Señor Hoy el rema para ti Hoy el rema para ti, iglesia, que me estás escuchando Hoy es tu día, te dice el Señor Es tiempo de que levantes tus manos Y tomes fuerza Y empieces a hacer la obra que Él te ha mandado Una gota de tu sangre sobre mí Este es el tiempo para ti Una gota de tu sangre sobre mí Una gota bastará para limpiar mi corazón Una gota de tu sangre sobre mí Yo te pido que me lleves junto a ti Yo te pido que me lleves junto a ti Yo te pido que me lleves junto a ti Porque hoy quiero cambiar este duro corazón Una gota de tu sangre sobre mí Yo te pido que me lleves junto a ti Yo te pido que me lleves junto a ti Yo te pido que me lleves junto a ti Yo te pido que me lleves junto a ti Porque hoy quiero cambiar este duro corazón Una gota de tu sangre sobre mí Solo levanta tus manos y dale gracias Solo levanta tus manos y dale gracias Y yo te pido que me lleves junto a ti Amado Dios, amado Espíritu Santo, ayúdame te pido, ayúdame te pido Espíritu Santo, no mames tus brazos, no mames tus brazos, Espíritu Santo, ayúdame te pido, Espíritu Santo, tú eres mi amigo, tú eres mi amigo, Espíritu Santo, ayúdame te pido, Espíritu Santo, ayúdame te pido, ayúdame te pido, ayúdame te pido, ayúdame te pido, Y dice, para él no hay salvación, mis enemigos se levantaron contra mí, Y dice, para él no hay salvación, Espíritu Santo, ayúdame te pido, ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame te pido, ayúdame te pido, ayúdame te pido, Tú eres mi amigo, eres mi amigo, usálame te pido, ayúdame te pido, ayúdame te pido, Espíritu Santo, ayúdame te pido Espíritu Santo, tú eres mi amigo, consélame Espíritu Santo, ayúdame te pido Espíritu Santo, tú eres mi amigo, consuélame Espíritu Santo, mis enemigos se levantaron contra mí Espíritu Santo, para él no hay salvación Espíritu Santo, mis enemigos se levantaron contra mí Y dicen, para él no hay salvación Espíritu Santo, ayúdame te pido Espíritu Santo, tú eres mi amigo, consuélame Espíritu Santo, ayúdame te pido Espíritu Santo, tú eres mi amigo, consuélame Oh precioso Espíritu Santo Ahora siento tus brazos, amado Espíritu Santo Y tu calor Me recuerdo un día martes, estaba preparando mi mensaje en la iglesia Y de pronto mi esposa se me acerca y me dice unas palabras Amor, ¿qué está pasando contigo? Ya no eres igual, ya no eres el mismo que nos conocimos por primera vez Cuando ella se fue, yo me puse a reflexionar Y doblé mis rodillas Y le dije, Dios Toma el control de mi vida, ya no quiero ser el mismo Fuerte es aquel que reconoce sus debilidades y no aquel que los oculta La familia quiere formar a Dios en este tiempo Familia de la regla Yo no quiero vivir más Quiero que tú vivas en mí Toma el control de mi vida Porque sin ti Nada puedo hacer No puedo ser sin ti Porque sin ti Nada puedo hacer Ya no quiero vivir más Quiero que tú vivas en mí Toma el control de mi vida Porque sin ti Porque sin ti Nada puedo hacer Porque sin ti Nada puedo hacer Nada puedo hacer Ya no quiero Ya no, Señor Quiero ser el mismo Quiero ser el mismo Quiero ser el mismo, dile Ya no quiero Y ya no quiero ser el mismo Y ya no quiero ser el mismo Quiero ser como tú Quiero ser como tú Tener tu carácter Tener tu amor Quiero ser como tú Quiero ser como tú Tener tu carácter Tener tu amor Esa noche he doblado mi rodilla y le dije Señor Toma el control de mi vida Quiero ser un mejor padre Quiero ser el mejor esposo El mejor amigo A veces mostramos una cosa en los altares Y nuestros hogares muchas veces no somos los mismos Dios no quiere eso para nosotros Dios quiere gente real Dios quiere gente verdadera Gente que viva lo que hable Viva lo que canta Es tiempo de ser verdaderos ante los ojos de Dios Hoy digas Señor Es un carácter Conforme tú Quiero vivir en ti Ya no quiero vivir más Quiero que tú vivas en mí Toma el control de mi vida Porque sin ti Nada puedo ser Porque sin ti Nada puedo ser Ya no quiero vivir más yo Quiero que tú vivas en mí Como el control de mi vida Como el control de mi vida Porque sin ti Nada puedo ser Porque sin ti Nada puedo ser Porque sin ti Y ya no quiero Ya no quiero ser el mismo 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 Quiero ser como tú Quiero ser como tú Tener tu carácter Tener tu amor Quiero ser como tú Quiero ser como tú Tener tu carácter Tener tu amor Tener tu carácter Tener tu amor Tener tu carácter Tener tu amor Tener tu carácter, tener tu amor Gracias Señor por la familia que me has dado Por los hijos espirituales Señor que te has dado Iglesia, Cristo del Perú, a la nación, a Zayam, a Chayamá Amados hijos, esforcémonos Y que nuestro carácter sea como el de Cristo Si estás pasando momentos difíciles Entregale tu matrimonio a Dios Y no es un Dios de restauración Gracias Quiero llorar en tus brazos Decirte el cuanto te amo Cuando siento desmayar Encuentro que tus manos Me toman Me empiezas a abrazar y a mimar Reconozco que tú eres mi Padre Tú eres todo para mí Señor Estoy aquí En tus brazos que soy En tus brazos Padre Estable Señor los tabernáculos caídos Ayúdame Señor Ayúdame Señor Se me agotaron las fuerzas Reciéndame a tus manos Abrázame Señor Abrázame Señor Se me agotaron las fuerzas Se me agotaron las fuerzas Quiero llorar en tus brazos Quiero llorar como un niño Quiero llorar en tus brazos Y decirte que sin ti no puedo vivir Quiero llorar como un niño Quiero llorar en tus brazos Y decirte que sin ti no puedo vivir Quiero llorar en tus brazos Quiero llorar llorar en tus brazos Y decirte que sin ti no puedo vivir Quiero llorar en tus brazos Aquí tenemos un corazón agradecido Señor Tu amor Señor está rebosando Día a día nuestras vidas Cómo no amarte, cómo no adorarte Rey de Rey Cómo no bendecir tu santo nombre Señor Ayúdame Señor Se me agotará la fuerza Enciéndeme tus manos Aleluya Abrázame Ayúdame Señor Se me agotaron las fuerzas Enciéndeme tus manos Abrázame Quiero llorar como un niño Quiero llorar en tus brazos Y decirte Sin ti no puedo vivir Quiero llorar como un niño Quiero llorar en tus brazos Y decirte Que sin ti no puedo vivir Y decirte Y decirte Que sin ti no puedo vivir Y decirte Que sin ti no puedo vivir Y decirte Que sin ti no puedo vivir Que sin ti no puedo vivir Quiero llorar como un niño Quiero llorar como un niño Quiero llorar en tus brazos Quiero llorar en tus brazos Sin ti no puedo vivir. En tus manos mi Dios, quiero ser formado por ti. Yo quiero estar ahí para ser formado, mi Dios. Fórmame como tú quieras, Dios. Tú eres nuestro formador. Eres aquel que saca toda hojarasca de nuestras vidas. Tú eres aquel que saca todo lo que no te agrada. Heme aquí, Dios. Moldéanos. Heme aquí, tus siervos. Dispuestos a ser formados por ti. Unas manos formadoras de amor. De misericordia. Unas manos que nos acarician. Ese eres tú, Jesús. Tú eres el perfecto maestro. No huyas a la formación de Dios. Acepta su formación de parte de él a tu vida. En tus manos yo quiero estar y ser formado por ti, mi Dios. 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 Saca todo lo malo de mí. Y ser formado por ti, mi Dios. Todo lo que no te agrada, sácalo. 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 Todo lo que no te agrada, sácalo. Sácalo. Le clamas a Dios y le dice Dios cambia mi carácter y le dice Dios cambia mi manera de pensar, mi manera de actuar. Métete a su palabra, empieza a leer su palabra y a practicarla y verás como habrán cambios poderosos en tu vida. Él está dispuesto a formarte, déjate formar por el alfarero. En tus manos yo quiero estar y ser formado, fórmame, fórmame Señor, fórmame como tú quieras, como tú quieras. Oh mi Dios En tus manos yo quiero estar y ser formado, fórmame como tú quieras. Oh mi Dios Saca todo lo malo de mí 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 Saca todo lo que no te agrada Saca todo lo malo de mí Saca todo lo que no te agrada 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 Sácalo Todo lo que no te agrada Sácalo Alceré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra Tú eres mi ayuda Dios, tú eres mi fuerza Hemos comprendido que tú nunca nos vas a dejar, Padre Iglesia de Dios, Él nunca te va a desamparar Aunque muchos se levanten contra ti Aunque muchos te den la espalda Aunque muchos te dejen en el camino Él siempre estará contigo para fortalecerte Mide tu socorro de parte de Dios para tu vida No temas No temas Porque yo Estoy contigo Levanta tus manos y díselo ¡Aleluya, Padre, Señor! No te dejaré ¡Aleluya, Padre, Señor! Levanta tus manos y adórale ¡Aleluya, Padre, Señor! 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 Estoy contigo No te dejaré 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 Así, Dios, Dios, Señor Así, Dios, Señor ¡Aleluya, Padre, Señor! ¡Aleluya, Padre, Señor! Así, Dios, Señor Aunque todo te dejaré No temas, así dice el Señor No temas, así dice el Señor Fortalécete en el poder de su gloria Ya no llores más Fortalécete en el poder de su fuerza Siervo amado, no temas Él estará contigo para ayudarte Es necesario muchas veces pasar la soledad Las circunstancias Porque ahí en el desierto aprenderemos a conocer más a Dios Pase lo que pase, no te rindas, no temas No temas, así dice el Señor No temas, así dice el Señor No temas, así dice el Señor Aunque todo te dejaré No temas, así dice el Señor 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 Él cumplirá Él cumplirá su propósito en tu vida No temas, si Él te llamó Él te guardará Él te guardará Él te guardará Dime el tamaño de tu desierto Y te diré el tamaño de tu llamado Y de tu bendición Y de tu bendición Corre sus brazos No temas No juzgues para que no seas juzgado Porque con la misma vara Porque con la misma vara que tú mides Serás medido Tú que dices que estás fuerte Porque juzgas No vaya a ser que un día Estés en el mismo lugar Que tanto tú juzgaste a tu hermano La gente habla mal de mí La gente habla mal de mí Dicen que yo te me alejé Dicen que yo te olvidé Hablan mal, juzgan mal Hablan mal, juzgan mal Hablan mal, juzgan mal Hablan mal, juzgan mal Levanta tus manos y díselo fuerte Toda mi vida, todo mi ser Te pertenece a ti Señor Así critique, así murmure Te seguiré, te seguiré Toda mi vida, todo mi ser Te pertenece a ti Señor Así critique, así murmure Te seguiré, te seguiré Te adoraré, te adoraré Predicaré, predicaré En las críticas Dios En cualquier circunstancia Padre Vamos a seguir predicando Tu palabra En las murmuraciones Dios A pesar que muchas veces Se levante Señor Contra este ministerio Seguiremos avanzando Predicando tu palabra mi Dios Porque tú vienes pronto Padre No nos vamos a entretener Padre En lo que Satanás quiere Si no en lo que tú quieres Para tu pueblo Predicar el Evangelio Y animarnos unos a otros La gente habla mal de mí La gente habla mal de mí Dicen que yo me alejé Dicen que yo te olvidé Hablan mal Juzgan mal Juzgan mal Juzgan mal Juzgan mal La gente habla mal de mí La gente habla mal de mí Dicen que yo me alejé Dicen que yo te olvidé Hablan mal Juzgan mal Juzgan mal Juzgan mal Juzgan mal Juzgan mal Juzgan mal Toda mi vida Todo mi ser Te pertenece A ti Señor Así critique, así murmure, te seguiré, te seguiré Toda mi vida, todo mi ser, te pertenece a ti Señor Así critique, así murmure, te seguiré, te seguiré Te adoraré, te adoraré Predicaré, predicaré Predicaremos tu palabra Padre Pero no cansaremos Dios de adorarte Para que cambiaste nuestra vida Dios Porque eres nuestro Padre Jesús Toda mi vida, todo mi ser, te pertenece a ti Señor Así critique, así murmure, te seguiré, te seguiré Toda mi vida, todo mi ser, te pertenece a ti Señor Así critique, así critique, así murmure, te seguiré, te seguiré Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré Predicaré, predicaré, predicaré Amado Dios Amado Dios Amado Dios Amado Dios Amado Dios Amado Dios Se ha desgastado mi vestidura, Dios, lléname de tu presencia, Jesús. Sama mi corazón, mi corazón te está adorando, mi corazón te está aclamando. Sánalo, Dios, sánalo, Señor, sana mi corazón, mi corazón te está adorando, mi corazón te está aclamando, sánalo, Señor. Tú sabes lo que yo siento, todo lo sabes de mí, yo de ti nada puedo esconder, sánalo, Señor. Tú sabes lo que yo siento, todo lo sabes de mí, yo de ti nada puedo esconder, sánalo, Señor. A ti que muchas veces te lastimaron, a ti que muchas veces sufriste desangustiado, Él conoce las heridas que hay en tu corazón, Él sabe lo que hay en tu vida, Él sabe lo que tú muchas veces sufres y lloras, cuando muchas veces crees que nadie te enciende. Sánalo, mi corazón, quiere sanarte. Mi corazón te está adorando, mi corazón te está aclamando, Sánalo, Señor. Sánalo, Señor. Sánalo, Señor. Mi corazón te está adorando, mi corazón te está aclamando, Sánalo, Señor. Tú sabes lo que yo siento, todo lo sabes de mí, yo de ti nada puedo esconder, Sánalo, Señor. Sánalo, Señor. Tú sabes lo que yo siento, todo lo sabes de mí, yo de ti nada puedo esconder, Sánalo, Señor. Sánalo, Señor. Sánalo, Señor. Sánalo, Señor. Sánalo, Señor. ¿Por qué dices nadie me entiende? ¿Por qué dices Dios? No sabes lo que hay en mi corazón. Él te dice yo sé lo que tú pasas, pero no te angusties, no te angusties. Yo sé lo que hay en mí, pero yo soy aquel que te fortalezco, te sano, te lleno de fuerzas. Sánalo, Señor. Yo sano a tu corazón herido. Sánalo, Señor. Esa falta de amor en tu corazón yo lo sano. Sánalo, Señor. Esa falta de un padre, de una madre. Sánalo, Señor. Yo lleno ese nacido. Yo lleno de mi ser Dios. Gracias por ver el video